La palabra de hoy es Nahum. Nahum del hebreo Nahum, consolación, consuelo, consolador, quien es consolado. El nombre aparece en un antiguo sello hebreo, sobre una asa de una vasija y en inscripciones fenicias. Este fue el profeta que vivió en el siglo VII a.C. y autor del libro que lleva su nombre. Era natural de un lugar llamado El Kos, séptimo de los así llamados profetas menores y autor de su mismo libro llamado Nahum. Como predice la desolación de Nínive, capítulo 3, versículo 7, la capital Asiria, su libro puede fecharse entre el 663 a.C. y el 612 a.C. Tal vez llegar hasta el 640 a.C. Asiria parece invencible, pero Dios profetizó por medio de Nahum que él quebraría su yugo. Nahum 1.13. Este mensaje aseguró a los fieles de Judá que Dios todavía cuidaba a su pueblo y que castigaría a sus opresores. El libro sólo se ocupa de la suerte venidera de Nínive, casi por entero, ya que un siglo antes, Jonás fue a la ciudad de Nínive para un llamado directo al arrepentimiento. Aunque muchos se arrepintieron, indudablemente el pueblo volvió otra vez a ser una ciudad sanguinaria. Y un siglo antes de Nahum, Asiria había sido la vara de la ira de Dios contra el reino norteño de Israel, cuyas diez tribus cautivas, unos años más tarde, bajo Senaquerib, usó la misma vara para castigar al pueblo de Jerusalén y de Judá. Pero por su enorme orgullo y crueldad descarada, los asirios habían llenado la copa de su iniquidad, estaban desafiando la soberanía del Dios del cielo y rebajando al creador del universo al nivel de sus ídolos. Nahum titula su predicción como profecía de Nínive o sobre Nínive. Dios toma a los enemigos de su pueblo como sus propios adversarios. Nahum capítulo 1 verso 2, aunque es tardo para la ira, no soportará para siempre su maldad. Versículo 3, las fuerzas de la naturaleza, el mar, los ríos, los montes, la tierra, están sometidas a su voluntad. Versículo 4 al 6, para su pueblo, pero su pueblo es fortaleza en el día de la angustia y Dios conoce a los que en él confían. Versículo 7. Esto fue todo sobre el nombre Nahum y con respecto al libro de Nahum. Pero hay un segundo nombre en la Biblia o un segundo personaje con este nombre de Nahum y es el que aparece en la genealogía de Jesucristo registrada por Lucas. Que Dios nos ayude, mi querido amigo, a seguir aprendiendo más de su santa palabra. Amén.